¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin Y bueno, hoy no tengo muy buenas noticias Claro que sí amigos, como están viendo en el título, me voy Pero todavía no es un me voy de YouTube, ¿vale? Todavía no me voy a ir de YouTube Pero sí me voy de vacaciones amigos Voy a estar una temporada afuera No voy a poder grabar como lo hacía antes No voy a poder subir con la misma frecuencia Sí voy a dejar algunos videos Voy a dejar algunos videos para que ustedes los puedan ver programados Así que espero que por favor los sigan viendo y me sigan apoyando Pero el motivo de este video es porque aparte que me voy de vacaciones Me voy a tomar un tiempo de reflexión amigos Porque aunque me fascina y me encanta este tema de subir videos Y de continuar con ustedes día tras día Subiendo gameplays, opinión acerca de millonarios y demás No sé si deba decir adiós Como muchos ya sabrán La vida es bastante, bastante dura Y en la cual siempre hay algo que se llama dinero Desafortunadamente siempre está de por medio Y yo no vivo de YouTube A mi YouTube prácticamente no me da nada ¿Vale amigos? Y la cuestión es de dinero Desafortunadamente aquí en YouTube Los que somos pequeños Pequeños YouTubers a los que nos gusta subir esto No contamos con apoyo económico Como lo pueden hacer los grandes Y se pueden dar el lujo de hacer lo que les da la gana Subir los videos que quieran, cuando quieran Y no tienen por qué, de qué preocuparse Los que no vivimos de esto amigos Tenemos que buscar otros medios para subsistir Y me toca enfocarme más en el trabajo Ha sido un año bastante generoso Bastante bueno En el que, bueno He surgido en diferentes aspectos de mi vida Pero es hora de, creo yo Tomar un nuevo rumbo En cuanto a mi situación económica Y que desafortunadamente YouTube no sé si algún día me alcance Para poder realizar uno de mis sueños Que sería vivir de YouTube Así que esto Estas vacaciones amigos Que me voy a tomar Son para reflexionar acerca de estos aspectos De todas maneras Les agradezco a todos Por el apoyo que me han dado Y el canal ha crecido enormemente Amigos Eso me tiene muy feliz Porque tengo muchos suscriptores fieles No creí que me apoyara tanta gente Sin embargo Ya saben que La vida real es otro cuento Cuando se necesita dinero Cuando se necesitan pagar deudas Cuando Se tiene una vida que vivir Por dinero Desafortunadamente Hay cosas que se nos salen de las manos Yo sé que este video Pues A unos no Ni siquiera lo verán ¿Vale? Porque están aquí Para entretenerse con mi contenido Con lo que hago Pero sé que se lo debo A esas personas Que están Día tras día Esperando mis videos Que me están apoyando Con sus comentarios Esas personas Que me animan A seguir subiendo contenido Día tras día Apoyándome Austin sube esto Austin A lo otro Mejora con esto Entonces Más que todo Este video Va enfocado A esas personas Que pues Que por favor Me entiendan Que no es Porque me dé la gana O porque quiera Dejar todo tirado Sino que La vida es dura Amigos Y Muchas veces Tenemos que Mirar otros caminos No descarto Que en mi regreso Continúe con el canal ¿Vale? Pero es algo Que no puedo asegurar De pronto No lo voy a dejar Del todo Suba un video Cada cierto tiempo Pero no Con la frecuencia Que lo estaba haciendo ¿Vale? Porque estaba Prácticamente Acostumbrado Mínimo A subir Tres videos Diarios Mientras Otros youtubers Suben uno A la semana Yo me enfocaba En subir Tres diarios Pero esto Podría cambiar Esto de pronto Podría cambiar Si subo un video Cada cierto tiempo O no sé Amigos O sea Todo dependerá De lo que piense De lo que Ocurra De la reflexión Que tome ¿No? Acerca de este Muy bonito camino Que Del cual No descartaría Si algún día Pudiera vivir De esto Con mucho gusto Obviamente Me lo metería Todo O sea Me lo metería Con todo Amigos Pero así Es la vida ¿No? Así es la vida Amigos Es bastante Dura Es bastante Dura Y no puedo Seguirme Enfocándose No puedo Dedicarle Más Más Y más Tiempo A algo Que de pronto No pueda Llegar a ser Jamás ¿Vale? Que es Intentar Vivir De YouTube De YouTube Así que Bueno Amigos Estaré Ausente Por un Tiempo Sin embargo Les dejaré Como les digo Les dejaré Algunos videos Programados Espero Como siempre El apoyo De los que quieran ¿No? De los que quieran Que de pronto Siga subiendo Contenido Voy a intentar No dejarlo Jamás Voy a intentarlo ¿Vale? Aunque sea Subir un video Semanal O un video Cada tres días O no sé No sé No sé No sé Cómo va a tomar El rumbo Esto Esperemos Que yo pueda Despejar Mis ideas De que Pronto surjan Nuevas oportunidades Que me brinden El camino De poder Conseguir O continuar ¿No? Continuar con esto De YouTube Porque Hay que Abrir Nuevos caminos Nuevas metas Además De que Millonarios Está en la Semi Está en la final Perdón Amigos Amigos Está en la final Eso me tiene Muy contento Me tiene Muy pero muy Feliz Y Es algo que Bueno Que me anima ¿No? Que me anima Bastante Pero no los voy a poder Estar acompañando Durante Las finales Porque no voy a estar Aquí ¿Vale? Para los que me siguen Desde hace rato Voy a irme Para la costa Amigos Voy a estar en la costa De Aquí De Colombia Y No voy a tener O sea El mismo No voy a tener La misma capacidad ¿No? La computadora El internet Todo ¿No? De pronto Voy a ver Si puedo subir algo Desde allá Cuando esté allá Cuando De pronto ¿Vale? Pero no puedo asegurar nada No puedo asegurar nada Así que No puedo acompañar Al equipo Albiazul Aquí en Bogotá Desafortunadamente Ya había comprado A esos pasajes Desde hace muchísimo tiempo Sin prever Que la liga Se iba a acabar Después ¿No? Después de De mi viaje Pero así es Amigos Me toca Me tocó Viajar Desafortunadamente No puedo cancelar El viaje No puedo cambiar Fechas Ya todo está listo Ya todo está Preparado Sin embargo Voy a Como siempre A seguir Apoyando Hasta la muerte Al Albiazul Y voy a O sea Voy a verlo Voy a estar pendiente Y como les digo Si puedo Subir algo Hablar algo Del partido Obviamente Lo haré Así que Bueno amigos Espero que este No sea el fin De esta bonita etapa En mi vida En la que Le he dedicado Muchísimo tiempo Y muchísimo Esfuerzo A este canal Este canal Es gracias A ustedes Amigos Yo sé Que no tengo Un gran público Que no soy Un youtuber Grande Ni nada De esas cosas Pero Las pocas Personas Que me siguen La verdad Es que las Aprecio Demasiado Porque siempre Están ahí Intentando Apoyarme Subirme El ánimo Compartiendo Mis videos Todo eso Es lo que Me anima Siempre A seguir Pero Ya sabemos Amigos La vida No es fácil Para nadie Así que Bueno amigos Espero que no se les haya pesado Ver este video Tenía que darles alguna explicación De por qué No he subido Videos Como siempre Vale Algunos me preguntan Austin Austin pero por qué No subes esto Por qué no estás subiendo Lo otro Por qué no has acabado Los modos carrera Vale No me ha quedado Tiempo He estado Con mucha presión Encima Me ha tocado Hacer cosas Amigos Y nada Amigos Estaba Mirando El asunto Del viaje Todas las cosas Que tengo pendientes Me ha tocado Acomodar Acomodar horarios Trabajos Estudio Todo Amigos Todo Entonces Es mucha 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 presión Esperemos que Podamos continuar Con el canal No descarto Para nada Seguir como siempre Vale Subiendo la misma cantidad De videos Si pasa algo Extraordinario No sé No sé De pronto Me hacen falta Son unas vacaciones Para despejar la mente Y ver qué pasa Pero por ahora Amigos Espero De todas maneras De todo corazón Quiero agradecerles A los que siempre Están pendientes De mis videos A los que siempre Están dejando su like Muchísimas Muchísimas Gracias Porque Sin ustedes Este canal No sería Realidad Así que bueno Amigos Espero poder subir Algo De donde Vaya a estar Algún mensaje De Feliz Navidad Para todos Muchísimas Gracias Por el apoyo Durante todo Este año El canal Ha crecido Es que el canal Ha crecido Amigos Pero el tiempo Va pasando Y Las deudas No dan tiempo Así que A todos Amigos Muchísimas Muchísimas Gracias A todos Los que vean Este video Y Feliz Navidad Si no les puedo Desear la Navidad En un video Posterior Les deseo Desde ya Amigos Feliz Navidad Próspero año Disfruten De la vida Disfruten De estar Con sus Familiares Amigos Y aprovechen Aprovechen Para hacer Lo que les gusta Intenten hacer Lo que les gusta Métanle la ficha Sean Perseverantes Pero Hay veces No saben Las cosas Como uno Quiere Así que Bueno Amigos Espero Que no les haya Agobiado Este video Quería darle Una explicación Aquellos Que siempre Están pendientes De mi canal Muchísimas Muchísimas Gracias A todos Amigos Espero Verlos Pronto Muchísimas Gracias A todos Por el apoyo No me cansaré De decirlo No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau